Hola chicas, amigas mías, con mucho cariño le quiero dar esta bienvenida porque a este video le voy a denominar pues como yo he criado a mi hija en el extranjero. No quiero hacer un video, como siempre digo, impositivo. Simplemente hacer sugerencias, dar algunos ejemplos de lo que yo he vivido aquí en Alemania criando a mi hija y bueno, debo decirles que en primer lugar este video lo voy a dedicar a una suscriptora que me pidió hace ya un par de meses que hiciera que desarrollara este tema. Entonces un beso para ti, muchas gracias porque creo que este video yo pienso que puede servir como punto de referencia a muchas personas. No como ley, no como manual, porque para ser padre no existe un manual. Debemos ir aplicando nuestras propias técnicas de acuerdo a como sean nuestros hijos, pero bueno, siempre podemos tomar y dejar. Y en segundo lugar debo decirles que en mi caso mi niña vino a Alemania con 5 años, o sea, ya ella tenía una base de lo que era la educación en nuestro idioma. Ella estaba a punto de entrar, sí, en la escuela y bueno, ya aquí cuando llegamos a Alemania, voy a entrar de lleno en el tema para no dar tantos rodeos. Cuando llegamos aquí, ella pues le solicitamos un cupo en el preescolar o kindergarten. Entonces al poco tiempo, creo que en menos de un mes ya ella estaba. Y a mí me daba, debo decirles, que me daba de todo, dejarla todos los días en este lugar donde ella no entendía nada. Eso fue al principio una tortura para mí. Entonces si ya vienes con tus hijos grandes, debes confiar un poco en que tu hijo o tu hija va a adaptarse. Mi hija aprendió a hablar el alemán así, rápido, y yo me alegré muchísimo verla ya cuando yo la dejaba, que ella se desenvolvía bien, que hablaba con sus compañeritos, con la maestra y todo lo demás. O sea, no debes tener miedo tú como padre o madre. Bueno, vamos a generalizar con el término padre, me refiero a los dos. No te preocupes porque todo tiene su tiempo y las primeras dos semanas van a ser muy difíciles, quizás el primer mes, pero ya luego verás que tu hijo se va a integrar inmediatamente. Para los niños es muy fácil. En nuestro caso, pues ya mi hija sabía español cuando vino. Claro, tenía digamos el fundamento, ¿no? Porque tampoco hablaba un español perfecto a esa edad. Pero quiero decirles a todos que es muy importante para mí el hecho de que mi hijo o mi hija mantenga sus raíces maternas, en este caso, de su idioma. Entonces yo siempre tuve la regla en la casa de que se hablaba español entre nosotras dos. Entre mi marido y yo siempre hemos hablado inglés y hablábamos inglés. Pero, pero, mi marido le hablaba en alemán a la niña para que ella, pues claro, escuchara esta lengua también. Los niños son como esponjas. No creas que hablando dos, tres idiomas en casa, el niño se va a volver un ocho. No es así. El niño es realmente en esta edad temprana, donde yo considero, y muchas personas estarán de acuerdo quizás, en que los niños, pues deben aprender todo lo que puedan. Porque el disco duro no está lleno. Está prácticamente entrándole información. Entonces esta criatura va a aprender rápido. Es tanto así que debo decirles que a mi hija yo nunca le hablé en inglés, en principio. Hablábamos mi marido y yo delante de ella en inglés. Como digo, el español se lo he mantenido y lo mantengo al día de hoy. Nosotras nos mandamos mensajes de texto por el WhatsApp y ella me contesta y me escribe todo en español y yo a ella. Porque, señores, nuestra lengua, nuestra rica lengua, el español, debemos mantenerla. Y debo decirles que mi hija un día nos sorprendió a mi marido y a mí. A raíz de uno, quizás de un año o dos, estábamos teniendo una conversación él y yo en inglés y ella entendió y contestó. Entonces, al día de hoy, debo decirles orgullosamente, pero un orgullo más bien de satisfacción, que mi hija se desenvuelve en los tres idiomas bastante bien. O sea, el español, el alemán y también el inglés, que lo aprendió automáticamente. O sea, vamos a hacer aquí un hincapié y es que no hay ningún problema con que el niño o niña aprenda varios idiomas a la vez. No va a tener ningún inconveniente al respecto. Otra cosa que me ayudó mucho en el proceso de adaptación aquí en este país fue socializar. Socializar. Tienes que ser, o yo diría, fui lo suficientemente, vamos a decir, sociable para que ella se diera cuenta que hay que socializar, que no podemos vivir ahí aislados ni encerrados, sino que, mire, esto es algo vital. ¿Por qué lo digo? Porque los primeros meses fueron muy difíciles. Mi hija con cinco años llegó a decirme, mami, no tengo a nadie aquí, no tengo amistades. Y me dijo de manera muy, muy madura, mami, yo no soy nadie, no soy nadie en este país, nadie me quiere. Digo, ahí es que hay que arroparlos y atacar con la siguiente oración. Cuando vas a tener amistades, tienes que salir y tratar de buscar acercamiento con la gente. No esperes que la gente se acerque a ti, sino más bien busca de la gente. Claro, de personas, no de tu edad, no que busques de cualquier tipo de compañía. Entonces, nada, quiero decirles que mi hija al poco tiempo, pues ya se relacionaba, tenía una vecina abajo y ella siempre iba a jugar, iba, entonces hablaba alemán con esta vecina, pero yo siempre me mantuve ahí, firme, recta, hablándole en español. Señores, no nos sintamos nunca, nunca avergonzados de nuestra lengua ni de nuestras raíces. En mi caso, pues para mí, yo salgo con mi hija, yo no tengo que hablar alemán en la calle con mi hija, yo tengo que hablar español. Ya, si hay una tercera persona, una amiga suya o una amiga mía que solamente hable alemán, entonces claro, vamos a conversar todos en alemán, no vamos a dejar a nadie al margen ahí de lado, pero entre mi hija y yo, la conversación es en español. Hoy día también hablo inglés con ella, porque claro, le están dando inglés en el colegio, entonces le estoy, claro, ayudando en esto de la práctica del idioma y demás. Pero el idioma español, que no se quede nunca de lado si es el idioma materno. Háblale a tu hijo desde pequeñito, le puedes hablar español y que tu pareja le hable en alemán o en el idioma del país donde se encuentren, pero nunca pierdas ese norte de mantener tu idioma vigente. Otro factor que me parece muy importante es el hecho de no aislar a tus hijos. Entonces, en conclusión, tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, que no aísles a tu hijo o a tu hija. Trata de que socialice, de que salga, juegue un rato y ya luego para la casa. Tampoco le des quizás demasiada libertad, pero trata de que no se aísle, de que haga amistades. El tiempo en familia también es muy importante, así que no lo olviden. Debemos inculcarles a ellos que deben pasar tiempo también con los padres, desde muy pequeño. Claro, llegará la adolescencia, que es un tiempo donde ellos se van despegando un poco de nosotros, pero ya regresarán. Yo estoy ahora en ese periodo de que ella no quiere pasar mucho tiempo con nosotros. Conmigo sí, en muchas ocasiones, pero ya me va dejando de lado por las amigas. Eso yo lo entiendo y lo respeto. Pero hay una cosa, no se olviden de darle siempre el ejemplo de que la vida en familia es la ideal, es la compañía más segura que pueden tener sus padres y que son las personas en quien más pueden confiar. Bueno, chicas, miren, yo creo que este video no va a ser suficiente para tratar todos los puntos. Aquí vamos a tratar los que yo considero son los más importantes. Otro que es muy importante es el factor de que se acostumbren a las tradiciones tuyas, pero también que se adapten un poco a la cultura local, a las costumbres, tradiciones, leyes, que respeten todo, todo, todo lo que tengan que ver con tradiciones y con la, vamos a decir, con la ley, ¿no? Que se adapten a ella. No, que en República Dominicana, en mi caso, este, se hace así. Y ella quizás lo recuerda, ¿no? O tus hijos pueden recordar un poco de lo que fue su vida en tu país, ¿no? Debes también hacer hincapié en que aquí estamos en un nuevo país, aquí son nuevas las reglas y hay que también acatarlas, que hay que obedecerlas igual que si estuvieras en tu propio país. Eso para mí fue muy importante, hacer cosas, ir aquí a los desfiles de carnaval, a las fiestas del pueblo, todo eso a mi hija le gusta. Pero debo decirles que por otro lado también, incúlcale algo de tu cultura. Por ejemplo, a mi hija le gusta escuchar merengue, le gusta incluso la bachata, que a mí no me gusta mucho la bachata, para ser sincera, pero a ella le encanta. Y eso yo lo admiro, lo aplaudo, que le gusten las cosas de nuestro país también. E igualmente se sienta identificada con lo que ve de este lado, porque en este país ya llevamos casi 10 años, entonces ha crecido aquí y claro, tiene que sentir un poco de atadura con este país. Una cosa que para mí resulta muy importante también es tratar de dar el ejemplo en casa de no racismo y no discriminación. A veces venimos a países extranjeros y queremos que nuestros hijos solo tengan amistades del país de donde estamos, ¿no? No, yo no. Realmente siempre le dije a mi hija, no hagas acepción de que esta nacionalidad sí y estos no. Y me alegra mucho ver que las mejores amigas de mi hija son rusas, hay italianas, hay griegas, portuguesas, turcas. Y nada, debo decirles que es bonito, es bonito compartir con diferentes culturas y no, por favor, no discriminar, no generalizar. Aquí yo veo mucho, por ejemplo, que hay como una etiqueta, ¿no? Los turcos son así. Cuidado con los marroquíes. Cuidado, no, nunca, nunca impongas eso en tu casa porque entonces tus hijos van a ser los primeros discriminados. Eso yo lo veo en muchas familias donde a los hijos se les prohíbe y es con quienes más entonces tienen química. Es una cuestión de rebeldía, se revelan y es mejor darles la libertad de que ellos mismos elijan a sus amigos y a sus amigas. Que no oprimen la casa los africanos, que los latinoamericanos, no, por ejemplo, no. Trata de que tus hijos elijan a sus amistades no por su color de piel ni por su nacionalidad, sino por el corazón que tengan. Una vez yo le dije a mi hija que, ¿por qué ella andaba con esa niña? Que no me gustaba mucho esa niña, no por su nacionalidad, sino por su forma de ser, lo que yo veía, ¿no? Y mi hija me contestó, me dio una lección de vida enorme que nunca se me va a olvidar y me dijo, mami, tú no la conoces, ella tiene un buen corazón. Ahí, señores, debo decirles que me tapó la boca. Bueno, yo creo que es muy importante también que mientras nuestros hijos crecen, estemos dándoles mucho, mucho amor, mucho cariño, pero también inyección de lo que es cultura, aprendizaje. Entonces, en mi casa yo siempre estuve desde pequeña, le leí a mi hija cuentos en español que me había traído de Santo Domingo, pero también le compraba libros ya más grandecita, libros en alemán, libros para adolescentes, y eso yo creo que me le ha ayudado bastante en que en alemán, en el colegio, saque muy, muy buena nota, porque leer, señores, es que nutre el alma y también el intelecto. Entonces, no quiero aquí parecer un ratón de biblioteca, pero debo decirles que también es muy importante que le inculquemos la lectura a nuestros hijos, sobre todo también en el idioma de donde se encuentren viviendo, ¿no? Bueno, yo creo que para mí lo más importante en resumen, estas cositas las he anotado aquí, es integrarlos muy bien a la sociedad, pero también no olvidar tus raíces, no olvidar inculcarles el valor de la familia para que en el futuro sean personas de bien y que guarden ese ejemplo. Siempre, siempre, aunque tú sientas que tu hijo o tu hija está descarrilado, no te preocupes porque va a volver. Si tiene un ejemplo en casa, va a volver a ese carril, no a ese riel. Así que nada de preocupaciones muy grandes. Claro, si tienes un problema en casa que consideras merece la ayuda de un profesional, de un psicólogo, pues no lo dudes, hazlo, pero nada. Yo pienso que el ejemplo es el mejor maestro, no las palabras. Y bueno, no se olviden nunca de mantener las raíces de nuestro idioma, de nuestra cultura en casa y que ellos simultáneamente, paralelamente, vayan aprendiendo también sobre la cultura y el idioma del país y que respeten. Eso es lo más importante para mí. Y aquí, bueno, voy a cerrar lo que es el video del día de hoy. Espero que les haya servido y que les guste. Y nada, si tienen alguna opinión en contra o algún tema que quieran aportar, que quieran agregar, por supuesto, siempre bienvenidas, bienvenidos todos. Así que un abrazo, un beso muy grande y ya será hasta el un beso muy grande y ya va. Un beso muy grande y ya se vea un beso muy bonitudo. Gracias por ver el video